Bienvenidos al Let's Play de The Witcher 3. ¿Qué quieres? Quiero hablar con el padre. ¿Tienes tarde? Tenemos dibs en un chat con él. Un largo. Creo que tienes que dejarlo ahora. ¿Suscríbete? Lo haces. Bueno, vamos entonces. Vale, perfecto. Vas a guardar como siempre. Habla con el conjurador. Hey, anybody home? Open up. It's safe now. Devils, who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man. Nay, a wolf. Gray, though not old. Tis he the pillar awaits. Recognize this? Made of spruce wood. Strong smell of juniper. Designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth smoke and juniper. For Anna, to protect her. So, designed to protect her from what? Oh, the dear. Besieged she was. Evil all around, wanting to possess her. Old magic born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic. Can you be more specific? Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm. Not a thing more a Pella could do. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay. No, nay. Pella don't know. But the spirits could know. The Pella will auger. The spirits ask. Spirits? Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost. Lost. Must be found. Princess! None better than princess for finding things. Princess? Which princess? Princess! My goat! She's fled! Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat? Impossible. No goat? Won't work. Will you help me if I bring the goat back? Princess! Princess! Where have you got to go? Fine. I'll get your goat. The bell! The little bell's ringing! She loves it! Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries, too. Yeah. Treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Blast. Yen. Objeto's de misión, ba. A princess de. De esta manera, creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a guardar por si acaso viene el típico hijo de puta a tocarme los tiros de huevo. Ah, de hecho, como veis, tengo nueva tuya. ¿De dónde vas? Una polla, princesa. Ven con papá. Ven con papá. Son bastante fáciles de puta madre. ¡Una espada! ¡Ona espada! ¡Qué puta madre! Vale, por cierto te deja cosas bastante chulas A ver cabrica Oye para que no veis cabra Me confundas por favor cabra Hay enemigos crees Voy a guardar aquí por si acaso Porque como en fin Suceda lo que suceda Me cago en mi puta madre Hala aquí la tienes Mongolo Vale, perfecto Gigi Misión cumplida Una princesa la puta Fue mi abuelo Fue mi abuelo El abuelo El abuelo Cale Estoy contenta de ti, pero no estoyhee en un entero Mi espacифa y ahora Son Projectas Los Altos Deja la gracia ayudará a las pelas Deja la pelas en ayuda Ay, me ayuda a ayudarle. El sangre. Necesitamos el sangre. Un ser vivo. Bien, vuelvo. Una rata? Will this do? La fazida una rata de locura y tranquilizona. Ca La hagas en el mundo. Sol myérinte. No alma, no Tambor, ella es un niño. El niño que no vivía, pero no muere. El niño que no vivía, no muere. o maldito o maldito o maldito o tal vez no hay que recordar ¿El baron tiene algo que tiene que ver con su esposa? Foul tempered he is, y es una fonte para Hoge No doubt makes his temper even fouler ¿Habría que aburre su familia? Ana, te lo que te ha visto algo La pala es vieja, pero la princesa vino y licked la mano Entonces, ¿qué? Ella es una sabiduría Solo viene a los que sufren ¿Qué pasó con la chica? En un templado, sin rite ni ceremonia, se despertó Ahora se desvanece, se busca la maldito Una botchling White wolf, wise wolf, catch the botchling The botchling will help, lead the wolf to the loved ones Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their feces They don't help Tis a being cursed And witches lift curses If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood Blood will always find kindred blood No, 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 no Whatever I do, I have to find a botchling first Seek it at midnight Near the grave that lies empty If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is La entrada de personaje actualizada del Baron Sanguinario Perfectísimo Bien, ehm Nos han dado una misión Lo vas a ir dejando por aquí Porque yo tengo que cenar Y le he metido muchísima caña estos días Nivel necesario 6 Malogrado Malogrado Decir que un malogrado El feo Es como decir que la mierda no es especialmente sabrosa No se puede decir que sea una mentira Pero tampoco refleja toda la realidad Lambert, brujo de la escuela del lobo Los malogrados son quizá las criaturas más repulsivas que un brujo haya tenido el disgusto de conocer Nacidos de bebés indeseados que han sido desechos sin recibir una sepultura adecuada Su apariencia es la de un feto medio podrido Con su carne amorfa retorcido por el odio, el miedo y la malicia Esas horribles criaturas se alimentan de la sangre de mujeres encintas Y se ven impelidas Por una bodacidad Tal que sucede Tal que suele conllevar la muerte de su víctima Vale, perfecto Y... Axia, vale Y Axia queda Se inflige en las mentes de los rivales Bueno, chicos Deberíamos hablar con el balón No, no Ya no Alces別ales Esto ha pasado Mejor 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 Muy Mejor Mejor Vamos a hablar con el balón, y ajustamos, y así nos giramos otra vez al medio. Y por cierto hay que arreglar las armas. Vale, perfecto, pues hablamos con el balón y lo dejamos. Se ha ponido muy interesante la cosa, la verdad, y desde el principio de la aventura me está encantando, o sea, es brutal esta aventura. ¡Fuego! Es de las mejores que he jugado de mi corta carrera, ¿verdad? Así que vamos a hablar con el balón, como ya os he dicho, a ver dónde está el cabrón. Voy a guardar por si acaso, porque a veces, yo que sé, son cosas indeseadas. Pero bueno, seguramente acabará aquí esa misión principal, y vemos a qué nivel es la ciencia del malogrado. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Quién es Oswing? ¿Alguien ha visto él? Creo que él ha visto que él ha ido a la estable. ¿Qué? Fier. ¿Estás blindado? ¿Nos nadie está dispuesto a ponerlo? No es tan sencillo. Más miedo. El baron fliega a la rage. No tiene prisiones. Mi hermano está en la estable. Tenemos que salvarlo. Él va a matar. Él y los hordos. ¿Vale qué puedo hacer? ¡Huera ahora! ¡Quick! Vale, perfecto. ¿Será que hay que salvarlo, eh? Esto no ha acabado ni muchísimo menos. Vale, ahí solo plantitas. Damn it. No hay agua, tienes que correr. ¡Ah! 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 ¡Focase, everybody! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Déjame el que te ha ido! ¡Qué era, me ha acabado! ¡Sos puta madre! ¡Ah! 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 ¿Puedo abrirla o qué? Ah, perfecto Y al abierto 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 Y al abierto